Bye Hola 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 No te llaves Maximusquad Hoy se ha liado Por mi culpa Una y Abril casi se ahogan en el mar Y no solo eso Abril ha terminado llorando en medio del mar Y casi se les sale el hombro Lo que pintaba un día divertido en la estación náutica de Santa Susana Terminó siendo una locura Quedaros hasta el final Todo empezó tan normal Pero a continuación del vídeo vais a ver los piñazos más graciosos de Youtube Quedaros hasta el último segundo para no perderos nada 3,2,1 Abrimos ojos Hoy vamos a hacer actividades en el mar No,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no,no ¿Sabéis que esta es una serie para vosotes? No puedes hacer eso Vale,vale Muy bien Ya estáis locos de la cabeza Yo no me voy a subir aquí ni en el mar Vamos a hacernos un montonazo de actividades Tenemos una danche gigante detrás nuestra Tenemos una super mega banana También tenemos esto que mirad Podemos subirnos aquí y hacer lo que queramos Esto es un maldito trampolino Y reventarte a la maldita cabeza ¿Qué pasa? Que las chicas son unas cagadas Escúchame Que no nos queremos subir aquí y punto ya está No se habla más Ay que parezca gallinita Ay si Que da miedo a las medusas Pero tú eres una cagada y no te vas a subir Yo si Me da igual pero vas a llorar Bueno me da igual Te está dejando manipular No 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 que se suban y a ver si yo no lloro El caso es que en esta super mega parque Tenemos que agarrarnos aquí El que se quema pierde Que no nos vamos a subir ahí Eh chicos que viene el bonito Como que no va a subir Aquí sube todo Si señor Genial Vamos arriba Yo prefiero ir a la lancha con el Natalia me estás Que el monitor me ha robado a la novia Que el monitor me ha robado a la novia Bueno vosotros ponernos aquí Agarraros lo más Y nos vamos volando Máximos 4 se van a cagar Os vais a caer los primeros Pero que dices Cállate Estamos ya preparados en medio del mar Y vamos a empezar a acelerar Tengo miedo chaval Yo tengo miedo Yo lo único que os pido es que os suscribáis Pues las chicas Porque esto es una locura Yo no quería Pero bueno Eso Suscribiros y dadle un pedazo de like Porque Dominic y yo tenemos mucho miedo Y comentar que los chicos Somos los mejores Eso ¡Siii! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dime! 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 ¿Por qué te has puesto ahí? ¡Hermano! ¡Vamos a volar! Bueno el chavalito va a empezar a darle cañita, cañita, cañita Oye ¡Ach! ¡Que empieza! ¡Que empieza! ¡Esto empieza ya! ¡Escio! ¡Esto empieza ya! 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 ¡Qué épico! ¡Qué épico chaval! Sube! ¡Esta es una locura! mirad cuántos malditas ¡Viene o no! ¡Viene un ay! ¡Perfecto! ¡Hyrmano! ¡Hy sequencingo humanooo! ¡Aún la heredad todo igual! ¡Vamos los tambores! ¡Máximos 4! ¡Vamos muy rápido! ¡Ala, que me cuento la mano! ¡Me voy con tu mano, chaval! ¡Ala, que estás encima mío, tío! Lo siento, no, y lo siento ¡No te vas para allá! ¡No! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado, tío! Estás bien, tío! Pero no, hombre, solo te tienes que agarrar fuerte y ya está ¡Máximos 4! ¡Vamos a por la segunda ronda! Y yo creo que Kiye B está cagadísimo de verdad y se va a caer, ¿tú qué crees? Van a caer todos ahora Empezamos la segunda ronda, que es muchísimo más extrema, ¿preparadas? ¡Sí! ¡Vamos, chavales! ¡Esto va a ser muchísimo más cañera, chavales! ¡Písale, hombre! ¡Dale fuerte! Lo mismo sehe! ¡Vamos, Chavales! ¡No, no, no! ¡Dale fuerte! Dejadme subir, ¿no? A ver, Abril, dame la mano, porfa. ¡Abrelo! 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 ¡Se han cagado, pero muchísimo! ¡Madre mía, del amor hermoso! ¡Las chicas estaban cagadísimas! ¡Los chicas estabais cagadas, cagadas, eh! ¡Cállate, vale! ¿Ya veo mal que lo he pasado yo en la lancha? ¡Igual no me quiero pasar bien y saludé, eh! Bueno, bueno, bueno. Ahora van a flipar con lo que va a pasar, chavales. ¡Ahora tocan sorpresa! ¡Y es que tocan las bananas! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¿Cómo que bananas? Pues mira, ella chumba a flipar, ahora es la amarilla. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué locura! ¡Dile hermanito, dile hermanito! Oye, yo no veo lo de la banana, eh. Hay dos bananas. Está la banana amarilla, que es bastante, pero que bastante más tranquila. Después está la banana azul. Que la banana azul es la extrema. Es decir, la amarilla es la más tranquila y la azul es la guerrera extrema. ¡Vamos al azul, sí, sí, sí! ¡Pues vamos al azul, sí, tío! ¡Le leo, hombre! Escúchame, harta, que no, que no me voy a subir a ninguna banana. Estás tú. Eh, yo aquí salgo volando literalmente. No quiero, no quiero, no. A mí no me miréis porque yo a eso no me voy a subir. ¡Pues yo sí! ¡Vamos! Y eso hicimos. Fuimos directamente a la banana, lo cual fue una locura. Había que agarrarse muy bien y el que no tenía fuerza, se caía. La cosa de la banana es que no iba a parar bajo ningún concepto hasta que todas las personas que estuvieran encima suya se cayeran. Por lo tanto, el que se caía en el agua tenía que sobrevivir a la deriva. Venga, ¡vamos, vamos, vamos que esta es la... Vamos a la banana, 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 vamos a la banana. Ay, chicas, ¿se están nerviosas o qué? Dime, llame, hombre, llame, llame, llame. Eh, 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 eh. Vaya, chavés, no sé por qué pero tengo un presentimiento de que aquí nos vamos a caer todos. No sé por qué. Tienes pinta de que esto como que es muy inestable, como que vuelca. Pero bueno, no sé, esperemos que no nos caigamos y ganar el reto. Yo 100% quiero ir el primero, pero 100% es 1000% Dale, le haces un pringao, yo me voy a subir ahora el primero ¡Mira, mira, aquí llevé! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí va, aquí llevé! ¡Ahí va, aquí llevé el primero! ¡Pero, chavales, que yo me subo al mandío de tercero! ¡Qué pasa, chavales! ¡Mira lo! ¿Cómo estás, Abril? ¡Está cagada! ¡Abril está cagada! ¡Pues ya la suelta! ¡Guau, esto va a ser complicado porque mirad, solo tenemos este agarre, esto es una locura! ¿Vieron, ya Natalia? ¡Sí! ¡Una bien es el último, eh! ¡Millones! ¡Empezamos, chavales, 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 que empezamos! ¡No, esto va a ser una locura, esto va a ser una locura, eh, Abril! ¡Va a ser una locura, eh, Abril! ¡Agárrate fuerte, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es loco! ¡No, no, no, no! ¡I San Carlos! ¡Wow! ¡Tatalia, ¿Vien? ¡Bien! ¡V goed! ¡Dios, dios, dios! ¡Es que me voy a quedar el primero! ¡Ya la estoy viendo, chicos! ¡Ya estoy viendo que me quedé del primero! ¡Voy estamos en la mano! ¡Que tiramos! ¡Que tiramos! ¡Que tiramos! ¡Que sinemos, chavales! ¡Que tiramos! ¡Que tiramos, chavales! ¡Chavales! ¡Cavales! ¡Quiremos, chavales! ¡Chicos! ¡Tiremos otra vez! ¡Tiremos otra vez! ¡ guerre vos todavía, chavales! ¡Mamá! ¡Abrina está sufriendo! ¡Abrina está sufriendo mucho! ¡No te agarras a mí! ¡Mira! ¡Una el brazo pavisima! ¡Mamá! ¡No me caigo! ¡No me caigo! ¡Abrina, ya eres! ¡Abrina, ya eres! ¡Mamá! ¡Abrina! ¡Abrina, abina! ¡Abrina! ¡Súbete, niña! ¡Súbete! ¡Se ha aguantado, eh! ¡Pobre chica! ¡Está llorando, eh! ¡Pobre chica! ¡Está llorando, eh! ¿Dime, volvéis o qué? ¡Ya nos volvemos, tío! ¡Esto es aparente, está! ¡Que locuro! ¡Segunda ronda, chicos! ¡Que arranca, que arranca, que arranca, que arranca, que arranca! ¡Venga, que hiciste! ¡Este es más fácil! ¡Esta acelera! ¡Esta me gusta! ¡Me gusta la adrenalina! ¡Uuuuh! ¡Dios, dios, dios! ¡Que va, que 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 va! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Calma, calma, calma! ¡Abrina, se ha hecho mucho daño, eh! Bueno, pues la verdad es que en el barco la Abril la estaba pasando bastante mal porque le dolía un montón el hombro, ya que se ha caído encima de Valeria. Yo la verdad es que me he hecho bastante daño en la mano y en el pie. Escúchame, creo que he sido yo, eh. Creo que yo iba detrás y creo que yo he sentido que mis rodillas están planas al viejo. Y por eso la habéis hecho daño. Es que no puedes hacer esto, no me ha hecho nada. Si la hiciste, 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 no me ha hecho nada. ¿Y la hiciste, ¿qué te ha pasado? Nada, pues que me he ido a caer y no me he... no sé, se me ha quedado el dedo, me he echado la cuerda y el pie también. Me he hecho un puto, no me he aguantado, no sé, me he hecho un puto. Ahora tengo que hacer una locura. O sea, los niños se quedaron en tierra apoyando a Abril por el hombro. Y nosotros hicimos una locura. ¿Sabéis el aparato este que te hace volar como Iron Man? Pues eso hicimos. Pero siendo nuestra primera vez, ha sido demasiado gracioso. ¿Gracioso? Bueno, chicos, os voy a enseñar una actividad que tenemos aquí en la base, que se llama Flyboard. Flyboard, ¿pero qué es eso? Vas a flipar, es súper divertido. Lleva como unas cosas aquí, no me fastidies, que eso es un maldito propulsor como Iron Man. Sí, es como Iron Man, bucea y sale del agua. ¿Qué? ¿Alta volador? Yo la verdad que tengo un poco de miedo a llevar estas cosas, eh. Kille, hombre, que ya tienes una edad. ¿A que voy primero? Venga, va. ¿A que voy primero? Primero y después yo segundo, a ver qué pasa. Pero enséñanos un poco, ¿no? Hazte algún truco, ¿no? Ahora te lo enseño. Venga, va, enséñalo, chulo. No puede ser. ¡No puede ser que está volando! ¡Que está volando! Guille, que está volando, Guille, que está volando. ¡Pero eso lo voy a hacer yo ahora! Escúchame, qué locura, está volando. ¡Que está volando el tío! ¡Hala, hala, hala, hala! Es súper chulo, eh. Está subiendo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué está volando? ¡Pero cuánto sube eso! ¡Qué locura, qué locura, qué locura! O sea, literalmente está volando el tío. La pregunta es si yo me caigo de ahí, ¿me voy a hacer daño? Pues seguramente Guille, pero es que no para de subir todo el rato. Se le da todo el rato. ¡Oh, tú, que está dando vueltas! ¡Tú, que tengo bastante, bastante miedo! ¡No sé si subir! ¡Ay, tú, es el gigante! ¡Cállate! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Hala, qué guapo! ¿Quién se atreve? ¡Eh, Guille! ¡Guille! ¡Yo también! ¡Tengo un poco de miedo! ¡Vamos a intentar hacerlo bastante, bastante bien! Al menos hacerlo mejor que Arda. Bueno, Marte es el primero. Él tiene más tiempo para estudiar. ¡Que empieza, que empieza! ¡Aquí ya empieza, aquí ya empieza! ¡Pero creo que se le está dando un poco bastante mal! ¡Vale, lo tenemos! ¡Qué guapo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡No, la verdad es que no! ¡Que locura, tío! ¡Es complicado! ¡Pero creo que nadie lo va a hacer! ¡Dame como yo! ¡Y ahora subimos! ¡Sí! ¡Me he aguantado! ¡Me he aguantado! ¡Me he aguantado! ¡Me he aguantado! ¡Muy bien! ¡Hala, hala! ¡Eh, está aguantando, eh! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Hostiazo, hostiazo! ¡De fraude! ¡Pobre Guilliver! ¡Se ha metido unos cuantos! ¡Hostiazo ya gordos, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale Guilliver! ¡Para arriba, guilliver! ¡Para arriba, guilliver! ¡Para arriba, pa! ¡Para arriba! ¡Dale! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh! ¡Este Guilliver! ¡Eh! ¡Este Guilliver! ¡Eh! ¡Este Guilliver! ¡Eh, hay que aguantar! ¡Eh! ¡Muy bien, eh Guilliver! ¡Aguanta, chaval! ¡Muy bien, muy 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 bien! ¡Fuera coñas, eh! ¡Aguanta mucho, eh! Yo pensaba que no iba a aguantar, que se va a caer todo el rato, me está sorprendiendo. ¡Muy bien! ¡Un aplauso por Guilliver! ¡Está guapísimo, tío! ¡Si Guilliver lo podía hacer, yo también! ¡Turno de harta! ¡Ya veréis que yo lo he hecho mucho, mucho, mucho mejor! ¡Chavales! ¡Es mi turno! ¡Muy bien, no tengo esto puesto! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Al agua! ¡Sí, al agua, a ver! ¡Vamos! 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 A ver si no hace igual que yo. Vale, no sé cómo va a salir esto, pero creo que me voy a meter el piñazo histórico del vídeo ahora. ¡Ale! ¡Estás preparado! Espero que dejéis vuestro like y suscribiros al canal. ¡Se va a cagar, se va a cagar! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Que rinqueado! ¡Vaya opción se ha pegado! ¡Aaah! ¡Esto se lo hace esto, chaval! ¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Toma! ¡Que hostia! ¡Se acaba de pegar, tío! ¡Esto vio! ¡Esto vio! ¡Esto vio! ¡Esto vio! ¡Esto vio! ¡Mirad la medusa! ¡Vale! 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 ¡Ya está, chavales! ¡O sea, ya está allá! ¡Inútil! ¡Hala y me moja, tío! El día histórico de las piñazas en YouTube Si el primer golpe ya ha sido un piñazo épico El segundo, que estaba como a 10 metros He dicho, me muero O sea, me muero literal, eh Ven, caras, están todos comiendo Pero a mí me da igual Igualmente, mira Acá de picar aquí una medusa y tengo tu brazo así raspado Pero bueno, me da igual ¿Veis esa moto de agua? Y bueno, harta Y no nos deja montarnos en ella Entonces, voy a llamar a abrirle bien Y le voy a decir que venga Y nos vamos a montar el entorno Vamos a ir Y le voy a decir que ya me olvida de Valencia de bollo Y que solo quiero a ella Vamos a ir un momento Vale, ven Oye, chavales, ¿por qué se ha ido una ahí? No sé 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 Vamos a ir a hablar de algo, no pasa nada Nos habrán ido a bañar, no sé Que que sé Vamos a seguir comiendo Pero este chaval está haciendo cosas muy raras Espérame A ver, voy, voy, voy Pero... Eh, Unai ¿Se habla de que sea una moto de gas o algo? Eh, sí, por... Ven, ven, ven Unai Sí Nos vamos a ir al fondo del mar Unai, ¿qué dices? Sí, porque te tengo que decir unas cosillas A ver, Unai, ¿pero la vas a conducir tú solo o qué? Hombre, claro, si yo sé Escúchame, Unai, que no nos podemos ir solos con una moto de agua Que decimos de más Corre, corre, siéntate Que van a venir yo Siéntate 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 Ahí, vale, vámonos, vámonos Unai, ¿qué tengo miedo? Tranquilo Mira Unai, eh, mucho me tengo miedo Amor, ya estamos subidos Eh, cállate que esto no me muero No, no puedo ir Vale, vale, vale Vale, vale Pero, ¿por qué no? Eh, si me estoy intentando, eh, coger como... No, 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 vale Abrazo, mam ¿Cómo que te hablas? Sí, abrazo, no ¡Abrazo, no! ¡Abrazo, Dios! ¡Abrazo, Montelero! Vale, vale Te abrazo Chau 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 Rápido, rápido, rápido No me lo puedo llegar a creer Mirad dónde están O sea, se acaban... Se acaban de ir justamente... No me lo puedo llegar a creer Aquí llevamos la moto de agua Tenemos que coger esta moto de agua e ir volando hacia ahi Pero volando, volando, volando Metemos la moto y vamos a por ella Corre, va, corre Yo lo estoy impidiendo tío ¿Qué ha pasado? ¿Vas por la moto? ¿No va? Bueno tío ¿Una es que estamos en medio del mar? Tranquil pero Que no va la llave No, 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 para, para Una y una y una y una y que no, que no Escuchame, que no, que no, que tengo mi moto Para, 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 que no, que no A ver, espera, voy a bajar un momento A ver, que tengo que bajar Que nos va a gustar Que mira donde estamos Llama a alguien, yo que sé, hola, ayudo Ayuda Vamos, vamos, vamos Tenemos que ir volando Volando, volando, volando Vale, vale, vale Te voy a ir súper rápido Te voy a ir súper rápido ¡Ooooh! ¡Abril, tírate! ¡Abril, tírate! ¡Abril, tírate! ¡Escuchame, tírate! ¡Abril, tírate! ¡Mira, ven, Abril! ¡Tírate! ¡Ven, Abril! ¡Abril, tírate! ¡Abril, tírate! ¡Abril, tírate! ¡Abril, tírate! ¡Abril, tírate! ¡Una, que tengo miedo, tío! ¡Escuchame, tírate! ¡Hay que tirar, hay que tirar! ¡Hay que tirar, hay que tirar! ¡Abril, dale, dale! Una, te estás separando mucho Una, que te está separando, tío ¡Una, hay! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Una, hay! ¡Una, hay! ¡Escuchame! ¿Puedes venir, tío? ¿Por qué te separas? ¡Una, hay! ¡Vale, chavales! ¡Están justamente ahí donde la huella roja! ¡No puede ser! ¡Vale, corre, corre! ¡Una, hay! ¡Está en el maldito agua! ¿Pero qué haces, malditos chavales, chavales? ¡Corre! Tranquila, tranquila, tranquila Un, eh, a mí me está llenoso, pero tírate, tírate, tírate ¡Vamos! ¡Tírate, tírate, y sube la moto! ¡Tírate! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vaya por ti! ¡Vaya para! ¡Súbete! Esto no es tontería, literalmente se podían haber ahogado, ya que la marea, como habéis visto, arrastraba a Unai hacia el mar Y de eso, siendo niño, no saldías Así que muchísimas gracias por ver este video, espero que lo hayáis disfrutado Pero Abril está muy caldado